Buenas tardes Bien, ya comenzamos. Pero durante un tiempo conocieron la ilusión de la paz, hasta el final de la paz. ¡Ey! No soy el calópez, y me voy. Tranquilito. Entonces vamos a darle aquí. Continuar. ¡Epa! ¡A mí vienen! ¡Tenemos que proteger este patio! ¡Retirados! ¡Uh! ¡Milda! Estamos jugando con el control. Con el delegado. Voy a detener. ¡Uh! ¡Toma! Ven por aquí. Vealo ya, vealo ya al otro. Vealo ya, vealo ya al otro. Veo que se me acabe la cabeza. Ya va, ya va. Veo. 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 Vamos a ver. Mirad que me está andando. ¿Qué es lo que pasa? Vuelve a tu agujero Vuelve a tu agujero Aquí viene el boomer A la mierda, que son dos What the fuck Me va a cambiar el boomer Todo lo andré que está Agárate ahí Toma Por poquito Ya murió Ya What the fuck Ok Un poquito lento Me la llevaré Ok Informa Control Aquí Delta Confirmamos informe 1-9 Primera zona de lanzamiento abortada Estamos en barricada este Repito, barricada este Cambio Barricada Delta Atención No hay supervivientes en el lugar del accidente del 2-5 Barricada este Así que esa será nuestra primera parada ¿Cuál es la situación en tierra? Tenéis dos opciones Delta Ir por la calle O avanzar por esos edificios que tenéis delante Ok, por esos edificios que tenemos delante Derecho y quedo, derecho y quedo No Haremos las dos cosas Birt, tú vienes conmigo Cole y Dom, iréis por la calle Os cubriremos Lo haré Ok Regrese por aquí entonces Yo escuché a alguien por aquí Epa Mi madre Esta vaina yo no sé Esta vaina yo no sé Si No sé Si A la otra Si Esa Que Un 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 Vamos a bailar ¡Vamos! Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? ¡Toma! 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 No sé. ¡Toma! 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 ¡Oh, mira la vaina aquí, ¿dónde está? Ahí está la que nosotros necesitamos. ¡Toma! 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 ¡Replegaos! ¡Marcus! ¡Hay un problema en triple C! ¡La puerta está cerrada desde arriba! ¡Espera ahí, Dom! ¡Ya casi estamos! ¡Desde arriba! ¡Toma! ¡Hala! ¡Hala aquí entonces! ¡Ah! ¡Uk! ¡Toma! ¡El martillo del Alba está desconectado! Entonces que fue lo que abrimos aquí Verdad que se ve más claro el juego ahora Ok Ven por aquí la gente Seriamente ya me acostumbre a manejar el control Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¿Dónde están? Veo uno ya, veo uno ya Uuuuh, sh**t Espérate Venga que están los tipos ¿Cuál fue que me dio? Mira uno ya Toma Uuuuh Ah, ¿quién fue que me dio? Vale, ya vale, ya vale, ahí tipo Ya, me está viendo igualito ahí Sáncate ahí El otro, hay uno por allá Vale No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está Sara? Ah, es para allá, para ahí frente ¡Mierda! Jack, abre esta puerta ¿Qué robó? Bueno, ya sabes lo que significa Sí, sé lo que significa A cubierto ¿De cubrirse? Mierda Viene, viene, viene Viene, viene Ok, maté a otro Ni esa mierda para acá, venga Viene, viene, viene WTF, ok Muerto Tengo que darle como me franco Fracate ahí El otro, el otro Aparece, aparece ahí Otro muerto Bomber Martillo Martillo Ya, estos tipos son duros de... No, malo Damos al mantillo Ah, espera, no llega ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? No No Bueno S2 resistente Tipo este Cúbrete Cabronazo Cabronazo Estamos perdidos Estamos perdidos Hay enemigos por todas partes Salgamos de aquí Recibido Ten cuidado Nos vemos en la casa Este día no va a terminar nunca Sí Al menos en la cárcel tenía derecho a comida caliente y una cama Mira eso No, 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 no No, no, no tengo balas de nada Una sola Ahí está el lado Estoy iniciando a la misma pistola Dios, sin pistola y sin nada Sin alas, no hay munición por aquí No se valga que estamos en fuego Cerca él Intenta esquivarla con cuidado Papá Sí Si es verdad que tenemos que tener cuidado con este monstruo Y ahora hay que subirse para allá No hay que subirse No hay que subirse No hay que subirse Ufff Así no podemos No hay que subirse No hay que subirse should Por lo menos hallamos algo de munición, porque está muy feo. No, pero podemos darle con esa vaina si sale para acá afuera. Y ahora no funciona aquí adentro. No, 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 no. No lo conseguiremos, necesitamos el martillo. No, 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 no. Estamos conmigo antes de esa vaina porque... La mía, perserque, satélite. Afirmativo. No, necesitamos cielo abierto. Va a aparecer. ¿Viene que esta? ¿Viene para acá? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Por ahí no se puede pasar? ¡La mierda! ¿Dónde va? ¡Ay, me medí ahora! No podemos ni salir por aquí. ¿Qué escribió? ¿Es la versión de PC? Sí, de PC. ¿Qué resolución es? ¿Qué resolución es? ¿Dónde va? No estamos en campo de Beto, podemos matarlo. ¿Dónde? ¿Dónde se nos agarra aquí? Estamos acorralados aquí en este ching Grave error Vamos a promover este de ahí Voy a esperar que se quite de ahí porque si se me dio ahí mismo Un momento Ya viene y se para en la misma puerta, que maldita El diablo Voy a tratar de cazar otra vez Voy a esperar que se quite de ahí ¿Que se quite? 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 Ok Es que no hay mundo abierto aquí para matarlo Con la vaina esta Paloma, creo que me va a agarrar ya mi topaz Oh shit Me parece que que pasa pero se están prendiendo en fuego Oh shit Ya que hay quemándose en el fuego Ya que hay quemándose en el fuego Vamos a romper todo Ay no se que es lo que hay que hacer en ese ching ahí Ay no se que es lo que hay que hacer en ese ching ahí El rat killer Yo se que hay que matarlo con el martillo Pero tiene que ser en campo abierto Ok ahí adentro no funciona No lo conseguiremos, necesitamos el martillo Adiar, berserker Satélite Afirmativo Tom Necesitamos el cielo abierto Se os acaba el tiempo Diablo Que es habladoría Que es habladoría de que me dio Que es habladoría de que me dio No lo conseguiremos, necesitamos el martillo Berserker Satélite Afirmativo Hay que ver para donde iba Tom Necesitamos el cielo abierto Entonces hay que sacar el tumbratoso Pilar Yo creo que Se los acaba el tiempo Se los acaba el hilo de paca Pátalo 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 No hay que ver Ahí viene, ahí viene, ahí viene Dale pátalo 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 pátalo, eso es No hay que ver Pero por qué se prenden fuego Qué maldita vaina WTF WTF Ya está, a ver Espérate, espérate que no me puedo distraer Bueno No hay que ver No hay que ver No hay que ver Ahí, que yo lo sé Cuidado que si uno agarra con algo ¡Suscríbete al canal! 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 Es bueno que hay tumbas todas Uhu Una textura Más de lucha una ¡Jabra! O no No me gusta estar entancado, no solo va el Esperate Tengo que tener que usar teclado y mago ahora Se os acaba el tiempo Ya Ahora vamos con teclado y más, vamos a ver si es verdad ahora estamos a relajar No lo conseguiremos, necesitamos el martillo Anya, Berserker, satélite Afirmativo Tom, necesitamos cielo abierto Se os acaba el tiempo El problema es que si te ponen la mano está desbarata No hay problema este chingo No hay problema Pero no se mueve de esa jodida puerta No hay problema este chingo 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 Hay que relajarlo ahí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ok, aquí viene, y el otro, ven, eso, él tiene que tumbar todo eso, yo creo, no, pa' acá, no, pa' acá, no, no, cuatro minutos, uno que viene a estar, que me encanta el derecho por ahí, ok, ya lo rompió, faltan dos más, no, 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 no... Estoy faltando, ¿cómo llego para que ropa? Por poquito, baby No Paras ahí, ¿cómo? No ¡Diablo! Esta vaina No lo conseguiremos, necesitamos el martillo Anya, Berserker Afermativo Tom Necesitamos el martillo Se os acaba el tiempo No 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 y un touch y uno ¡Suscríbete! ¿Qué te parece si no lo repetimos nunca? Sí, me parece bien. ¡Suscríbete! 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 No, está cerrado por ahí. Coloca por aquí. Mucha bala. Llevamos a uno. No, pero espérate. Estamos pendejando mucho. ¡Vamos! 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 Para atrás. Ay, que emboscado me han hecho. Muy bien. Vamos arriba. Muy bien. 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 Un bravo tirador, un bravo tirador. Un bravo tirador, un bravo tirador, un bravo tirador. Que alguien me ayude. Muerto. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Esa es bate ahí. Casi no lo veo él. Ya no tengo bala. Como algo me ayude. Muerto. No tengo bala. No tengo bala. Lo voy a dar para acá atrás. Ok. Muerto uno. ¿Dónde está? No tengo bala. Ahí. Muy bien. Muy bien. Está todo caigado. Aquí empezamos ya, nueve. Achar más de una hora ya. Vamos a ir aquí. No fue para aquí que yo lo vi. Creo que sí. Ay, mi espalda. Creo que por aquí... ¿Por dónde fue que se fue? No, por ahí no es en paz. A ver, yo no veo nada. A ver, yo no veo nada. ¡Claro para, yo no veo nada! ¡Claro para, yo no veo nada! ¡No veo nada! ¡Gracias! ¡Apanecadale! ¡Sup! ¡Ah, sí! ¡Maldita sea! Muy bien. ¿Dónde podría ser para acá? Creo que debe ser por acá. Muy bien. ¿Quién disparó? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! 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 ¡Maldita sea! 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 Ya voy a acabar con la vaina esa, no tiene que haberla cambiado a petola Necesito munición Lanzando granada No tengo nada Lanzando granada Lanzando granada No sé por qué tiene que haber más municiones de estas dos pistolas Listo No sé por qué tiene que haber más municiones de estas dos pistolas No puedo enfocarlo No sé por qué tiene que haber más municiones de estas dos pistolas No sé por qué tiene que haber más municiones de estas dos pistolas No sé por qué tiene que haber más municiones de estas dos pistolas No sé por qué tiene que haber más municiones de estas dos pistolas No sé por qué tiene que haber más municiones de estas dos pistolas No sé por qué tiene que haber más municiones de estas dos pistolas No sé por qué tiene que haber más municiones de estas dos pistolas No sé por qué tiene que haber más munición de esta dos pistolas No sé por qué tiene que haber más municiones de esta dos pistolas Arrakate ahí ahora. Hola Hola Jorge Medina, ¿qué tal? ¿Dónde estabas? Pero bueno, Caprillo, lo mata a ese tipo ¿Por ahí no podemos pasar? ¿Qué haces a mí? Ya, ¿pues dónde? ¿Qué? Qué buen diablo esto. Tengo que estar por este lado. Y tú Jorge, ¿dónde has estado amigo? Cuéntame. Ah, espérate, espérate. Le tengo una sorrisita. Muy bien, vean el otro. No, no, no. No, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no. ¿Dónde estás el otro? Toma. Ya, pero yo no tengo bala. Otra pistola nueva, escopeta Dice ahora ya vi el video de Charles Manson Charles Manson y su padre Ok, y todo lo que necesitaba Mis balas de francotirador A ver esto Otra vez la otra ya Granada Coño, ¿para que este tipo? Quítate de me Ya le hemos dado Toma Ok, ya le dimos lo de ellos No tengo nada Sufre Ven, sufre ahora Agárrate ahí Ok, entonces ponemos esta Ok, excelente Muy bien, entonces ¿Dónde tu estabas, Jorge? Estaba perdido, eh ¿Será por aquí? Bien Punto de control Bien Bien, estamos llegando a casa Ahora mismo estamos en las escaleras Recibido, nos vemos en el patio ¿Qué está pasando allí arriba? Bueno, aquí arriba hay un montón de idiotas con pistolas que están intentando matarnos Bir, corto y cambio Por aquí, por aquí abajo Por aquí abajo, a ver que hay Por aquí abajo, a ver que hay Por aquí abajo, a ver que hay Voy a entrar en la finca de Phoenix 6 5 6 7 8 6 6 00 99 9 13 10 7 10 10 12 12 13 Arriba Epa Yo duro ¿Dónde está o no? Maldito 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 ¡Ay, murió! Ok. Papagate caga por ahí. Deja no tener. hay una paray Eso no lo salva nadie de ese fuertazo. Ok, vamos con bala de Franco. El micro que yo uso se llama... Sonhua, se llama, una marca rarísima. ¡Allí arriba! Mierda. Maldición, esto va a terminar algún día. Control, aquí Delta, adelante. Pero déjame escribir todos los nombres. El micro. A ver... FtW Gaming, ¿qué es lo que? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay Locus dentro. Aquí también hay algo más. Un portatropas blindado detrás de la casa. Ya podemos salir de este agujero de mierda. Y que lo que es mi gente. Sí, un blindado. No funciona. Te dije que lo arreglaría. Te vas a comprar uno de esos... Volved y aseguraos de que el portatropas funciona. ¡Pride Killer! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Por aquí... Llegué yo. Si en un futuro quiero empezar en YouTube. Ok, entiendo. Ok, entiendo. Vamos a ver. Sensibilidad, vibración... Ok, está todo correcto. ¿Dónde es que suenan los vecinos? ¡Vecinos! Llegué. Están disparando allá. Oh, shit. Tengo mi PC, pero le falta la tarjeta gráfica. Uh... Y que especificaciones tiene... Tu computadora. Arrácate ahí. Te lo hacen. Tengo... Eh, tal vez da. Y él iba a dar moreno... Vamos a blanquearlo por aquí. ¿Y a qué aqueleta está disparando? Por aquí, por aquí, doblamos. Llegué yo, llegó el jefe de la casa. ¿Dónde están? Y que es reina. Muento uno. Ok, aquí viene el otro, viene el otro. Ok, otro menos. Vamos. Arriba no hay nadie. Vir, ¿cuál es la situación en ese portatropas? La situación es que da asco. El disco del embrague está roto. Voy a tener que desmontar el volante. Oye, Vir. Ya basta, arréglalo. Bien, entendido. ¿Dónde cojones que hay ahora? Oh, ya era, apareciste. Ok, vamos arriba, mi gente. Deja que yo vi. Sunward, a ver. Tienes a parar ahí un masito que yo vi. Tienes a parar ahí un alcalde. Salen de ese agujero. Acápalo. caiga, 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 caiga no no sa, mire sa mienda ele é volto a hora com e diachelo acá está el compañero que cuesta tuve da cabrón donde está el otro toma no esco arriba no hay nadie si vir, cual es la situación en ese portatropas la situación es que da asco el disco del embrague está roto voy a tener que desmontar el volante oye vir, ya basta arréglalo bien, entendido tengo granada, no no tengo nada déjame ver si busco la granada entonces no sé aquí hay munición excelente me encanta el francotirador vamos a ver por aquí, por aquí tiene que haber munición por aquí creo ok bien por aquí entonces salen de ese agujero salen de ese agujero no 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 muerto no 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 ¿haes notado eso? tiene que ser otro agujero ok mmm ufff what the fuck recargamos las almas me voy con esta munición si Arriba suena. Ahora arriba que están. Checaet. Jeje. Jeje. Recha. Uy, queda. ¡Lazando granadas! Dice porque no tiene supercalcomanías. No tengo supercalcomanías. No, no la he podido conseguir. Después más adelante. Arriba entonces. What the fuck? Por la reina. Joder puta. ¡Varios contactos! R1. Uh, shit. Espérate. Ya. Arriba no hay nadie. Ver cuál es la situación en ese porta tropas. Las situaciones que da asco. El disco del embrague está roto. Voy a tener que desmontar el volante. Oye, Vir. Ya basta. Arreglalo. Eh, bien. Entendido. Bueno señor. Ok. Se fue. Y este muchacho se fue. ¿Cómo se llama? Red Killer. No. No. Estoy quedando ciego ya. Jorge Dowda. Vamos arriba entonces. ¿Dónde estará Edward? No lo he visto ese día. Tiene que ser por aquí. A buscar munición. Bien. Salen de ese agujero. Tápalo. ardor. agarr, ¿p Reforma? hehekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeken... No, 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 no. Mira que tigre. Duró mucho la salida para caigar aquí. No puedo fallar ese tiro. Hola. Hay que ser otro agujero. Ok, estamos full ya. No tengo nada. Atrás. Atrás. Siguiente. No lo habéis. Algo ha sido el de la silla. Me ha ido. Llega. Para que me ha conseguido esta. Que detalle. No lo digo. 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 Vuelve a tu agujero Muy bien, excelente Siento como que el micrófono estaba como muy lejos Ay Ya hablo de R.I.B.A.N. Coño, me fallé Que alguien Bueno amigo, aguantate Coño WTF Saca en la cabeza Ay coño Hmm Suena uno por aquí Bien También soy cargado de un Albergue entonces No se queda Ok entiendo Trabajando, imagínate Hay que trabajar para la vida No, no queda de otra Venga, que hacemos aquí Eso no es por aquí Bien Inuncio Muy bien Wow, tenemos casi dos horas verdad Casi dos horas Ok Ok Hmm Abreme esta llavecita ¿Quién se tiró por ahí? ¿Quién se tiró? 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 No tengo nada ¡Aaah! ¡Eijá! Bien Excelente Silencio Silencio Eh, aquí fuera está todo despejado Maldita sea Cierra la boca Cole Oh, lo siento Más temblores No podemos hacer nada ¡No te pares! Compa ¿Dónde está el compañero? Ok, de animales Y... Te gustan mucho los animales, Jorge Los animales favoritos míos son... Los... Los... Los perritos El portatropo es blindado Funciona Vamos a entrar Recibido No sé si se hará por aquí, Taibé Supongo yo Que laberinto es este Lo que parajo es que hay que andar por aquí Esifica que tal, y aquí anda por aquí Ufff... Ayayayayayayayay Oisa por aquí crey yo, déjame ver Me he echado un vistazo Mmm, un vistazo Un cara de perro Tengo un cara de perro Para que los Locus dejan de cavar Comprueba tu munición Un vistazo Un vistazo No, porque los monstruos llegaron A que yo Con este Con este que quiero matarlo En ADP Un vistazo Un vistazo Un vistazo ¡Un vistazo! Ahí murió Vamos allá entonces Vamos a recoger Quiero ver si había munición aquí, pero no hay munición Ok Yo dije, ¿y a dónde estarán los chicos? Hace día que no los veía Pese que se habían ido Bueno, este episodio debe ser largo, como dice el título Largo camino a casa Estoy obteniendo los datos Espera Jorge, ¿cómo está la situación por allá del coronavirus? En tu país Ania, ¿qué estamos buscando? Túneles de locos No parece posible No puede haber tantos túneles Es un panal La corteza del planeta está llena Está todo plagado ¿Se supone que esos son datos suficientes para hacer el trabajo? Más que suficientes Entonces salgamos de aquí Mira que bonito ese control No puedo, los archivos son muy grandes para este ancho de banda Entonces nos los llevaremos nosotros Jack, descarga estos datos Sí Confirmado, pero tardará un rato Oye tíos, que la guerra aún no ha acabado ¿Puedeis venir para acá? Danos tu ubicación Parte delantera de la casa, segundo piso, rápido Vamos para allá Ania, mantennos informados sobre Jack Bien, entonces Ya que estamos acá Ya no es para que Vamos a meter en la parte de delante de la casa Hmm, no estoy por ahí 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 Estamos en el segundo piso Necesitamos refuerzos Sí, yuhu Adelante, menuda lucha de mierda En serio Ahora Retiremoslo Cuenta conmigo Hay una y otra Hay una y otra Es que aquí todos los vamos a volar Ay, que yo te quería Ay, que yo te quería Bien No hay más Sigamos entonces Vamos a darle con la neta Muy bien Se ven Y se ven Y se va en aumento Y también El Nerviosismo Bueno Los casos aquí están Cada día más elevado Los locos están en el patio Locos Uy pana, voy, 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 voy Mirad Uh Minta al otro Ah, sí Bien Toma Minta al otro Oh, muérete, muérete, el otro. Ok, excelente. Con esta que lo voy a matar. Uh, dios mio. En realidad lo del embargue va de gratis. Uh, bueno. A ver, ellos se encontrían por aquí. ¿Por qué por aquí? Granada. Gracias. No, por ahí no podemos. Eh, para aquí. Estos son, eh. Un desarmado para... Granada, fuera. No tengo nada. ¿Qué desmayo? Están subiendo. Están subiendo. Están subiendo. No le dio ¿Porque yo tan aquí? ¿Dónde está el otro allá? Ojo lo que hice El sniper lo boté Tengo otro Ya me ha cambiado por el knife Fuera este No era nada Ya dije que vi el video De Charles Manson y su papá Si No hay nada, no hay nada ¡Qué idiota! Mariano nos coge esa. ¡Coño! ¡Coño! Me desconcentran. Tipo este y disparando nomas con la vaina esa. ¡Coño! 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 ¡Cabrón este! Me tiene que contar cuando me dispara en la cara. ¡Cabrón este! ¡Cabrón este! ¡Cabrón este! Tiro son para que estamos a ir a... Verá uno que hay por aquí. ... ... coge ahí. Parate, parate, parate Para ellos no van a salir Dice, dudo que la enfermedad del COVID, tengo los pulmones fuertes y también el cálcero Si hay que tener un buen sistema de defensa, un sistema inmune que sea alto Eso es gracias al ejercicio que practicaba tiempo atrás Oh si, eso es bueno, eso es bueno hacer Oh Oh shit Headshot ¿Será por aquí? No tengo nada Viene el otro, viene el otro Los COVID-19 Tengo que estar más francotirado el pack ¿Dónde está? ¿No? es un robo No 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 Ni No No A un troll, sí Eso es lo que aparecen ellos, los enemigos. Vamos a ver... ¿Dónde están? Supongo que tienen que ir a otro lado para no bajar. Este episodio si es algo. No veo a más nadie aquí. ¿Dónde que suena? ¡Oh! ¡Vale allá! ¡Vale allá! ¡Vale allá! De tal lado, de tal lado. No sale. Allá no sale. Por aquí que está. ¡Oh! ¡Uh! Headshots. Uno Skull sin disparar. Marcos, ya tienen los datos. Todo el mundo al portatropa es blindado. ¿Qué he arreglado? ¡Muchas gracias! Estoy por ahí. Ahí. Creo que ha matado a Tigger ahora. No hay nada. No hay nada. Ay, no hay nada. Vamos por aquí. Y... Bueno, con el gran juego yo lo voy a matar ya Paray... ah y ya venido Ok. Anda, era mega. Ya me olvidé de la cadena de monstruos del señor de los anillos Sesorcos, Trolls, creo que se va A lo Troll Ay mi madre, entonces tenemos que llegar ya Tenemos que apoyarlo desde arriba No, 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 no Ahí lo devolví para el hoyo donde salió El otro también Ven, 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 paredes, paredes, paredes Ah, ahí era que... Sillos, Orcos, Trolls Ahí fue Ay, precioso Ah, pero mirálo ahí, pero es lo que no lo puedo disparar, le diría Ven, agárrate ahí, ven Tú puedes ir ahora, espera, ¿dónde estás? Ah, adiós... El problema debe es la temperatura. Espera, dame chicharlo primero. Yo voy a darme bien. No, no pasa ni de 40 grados ahí, no. Muy bien. Juega el señor de los anillos de ser divertido. Y yo juego de eso, del señor de los anillos. No me había dado cuenta, ¿no? Marcos, ya tiene los datos. Todo el mundo ha pasado mal blindado. Al que he arreglado, muchas gracias. Diablo. Qué maldita habladoría. Sin embargo, tiene uno que subir para acá y después bajar. Me lo mandé para su casa. Cuidado. ¡Cadadad! 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 No le hace a nadie de aquí Ya no me digas que... Anda, diablo Ahora recalga esta Ok WTF Los orcos, falta un orco, ¿donde está? Ya no hay más, no hay más Vamos allá entonces, yo creo que ahora sí Esa no voy a parar, esa es más subida Las tengo, las tengo Dame a ver por... ¡Marcus ya tiene los datos! ¡Todo el mundo al portatrova ha librado! ¿Qué? ¿Qué he arreglado? ¡Muchas prácticas tecnológicas! ¡Papar! Ya, puta mierda, coño Yo dejé muchos juegos sin concluirlos Que tú has dejado juegos sin completar ¿Qué pasó, Jorge? Yo no, yo cuando comienzo un juego me gusta terminarlo de una vez Así soy yo Acá Mira de que cuando le sona Habladoría Está saltando ya el T4 Bien No queda más No tengo nada Ah, venga Ah, sí No lo veo, ya lo veo Lo veo en picadillo Lo veo en picadillo No lo vemo Ya tiene los datos No sé que hay que tener cuidado con dos tigres. No sé que hay que tener cuidado con dos tigres. No sé que hay que tener cuidado con dos tigres. No sé que hay que tener cuidado con dos tigres. No sé que hay que tener cuidado con dos tigres. No sé que hay que tener cuidado con dos tigres. No sé que hay que tener cuidado con dos tigres. No sé que hay que tener cuidado con dos tigres. No sé que hay que tener cuidado con dos tigres. No sé que hay que tener cuidado con dos tigres. No sé que hay que tener cuidado con dos tigres. No sé que hay que tener cuidado con dos tigres. No sé que hay que tener cuidado con dos tigres. No sé que hay que tener cuidado con dos tigres. No sé que hay que tener cuidado con dos tigres. No sé que hay que tener cuidado con dos tigres. Estos tipos no van a entretenernos. Nunca no se puede así. Ay 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 ay, ay dios mio, yo creo que... Teclado y malvoce hoy, apure. Jodeo. Corminido. Corminido. Maldita sea. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Azuelo! Voy a meterme en el cajón. Voy a meterme en el cajón. Voy a dedicar que no le dio. Ahora sí. Tuve que coger el teclado y el mago. Vamos. Vamos que... No. Vamos. 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 Oh, oh, recarga, recarga No lo troco Recarga, recarga, recarga That would be nice No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! Es sube mi mano Se paró los muchachos Este episodio es más jodido que yo he jugado Mierda ¡Ah, maldita sea! Cágate ahí ahora Bueno, ¿por qué diablos ahora? ¿Quién es el siguiente? ¡Ah, listo sed! ¡Mierda! ¡No hablo de lo que haces! ¡Mirda! ¡Mirda! Marcos, ya tiene los datos Todo el mundo al portatropas blindado Al que he arreglado, muchas gracias No he pedido mucho tiempo con este tipo Ufff ¡Vamos, vamos a ver! ¡Combra de arriba! Es 7 dauer Oh no, 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 no el juego que más difícil yo jugué ¿saben cuál es el cuphead? de esos donde te arrancan los cabellos así que en este episodio me tiene miedo en los cojones, vamos arriba ya no hay tito de nadie, ¿pero dónde están ahí dos? no hay que saber nada ¿qué tal otro? no se caiga rápido hombre, ay dios me por un momento, vámonos pa' la joder media hora para caiga ya era Tomás bien ok ya ya está, bueno si no pasó esta ya lo voy a dejar hasta aquí mañana lo seguimos no 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 hijo de puta muérete creo que tenemos dos horas ya hay que estar cagando ah dale con esta bien Talpita la... A ver... Eta... No puedo... La concha... Ay, mañana lo seguimos mi gente... Ya, ya me voy a doy milla... Si, mañana... Seguimos... Directo... Tengo sueño ya... Eh... Si... Entonces... ¿Qué pasa en buena noche? Ya te saben... Gracias por estar aquí... Mañana seguimos... Mañana seguimos... No... No...